Lo que tenía pensado grabar para hoy, al final no lo puedo grabar. No tengo idea de lo que voy a grabar. Son las 5 y media de la tarde ya. Tengo hambre. Encima tengo la cámara torcida. Vamos. Por lo pronto voy a comer algo y voy a empezar a grabar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Maté claramente. Ya se está calentando el agua. Seguramente vaya con unas tostadas. Y sí, evidentemente huevo también. Un huevo. ¿Por qué no cierra? Ahí va. Si vieron el video de ayer, ayer a la noche no comí demasiado bien. Pero ya hoy me volví a ordenar. Estamos bien. Estamos bastante más sanos. Igual ayer de un hotel día había hecho bien las cosas. Así que tampoco. Tranquilo. Tranquilo. Me cague esa pedra. Please no. Creo que se ve muy oscuro. Ahí está mejor. ¿O no? Una. Vamos a usar esta. Y vamos a usar esta. El otro día que subió el video que me estaba preparando esta mezcla. A la mañana cuando arrancaba el día. Hubo gente ahí que poniendo. Eh, viene ahí, viene ahí. Pero después me agarré a alguno de los pibes y me dijeron. ¿Qué hace? Pero tú, que mezclar la yerba, no sé qué. Mezclo lo que se me canta, hermano. ¿Qué te pasa? Amigo, la de naranja y la playadito queda muy bien. ¿Por qué siempre hablo más? Abro más. O sea, ya en la se... En realidad siempre no, pero varias veces ya me pasó. Amigo, no puedo abrir tan mal un paquete de yerba. Pero hay que ser muy pelotudo. Mira, no sé si se ve. Lo abrí como el orto, hermano. Ya, la otra vez lo peor porque me había pasado con un paquete de dos kilos. Este por lo menos un kilo. No me va a durar tanto como el otro. ¿Qué tipo pelotudo? Esta combinación de pasta de maní con mermelada de frutilla, amigo, es una cosa... Ya sé que lo digo siempre, pero es increíble. Y muchísimas gracias al suscriptor. Me lo dijeron una vez por acá, que lo pruebe y es un viaje de ida. Mirá cómo te saco contenido haciendo la merienda, ¿eh? Increíble. Maravillosa jugada. Primero le poné la pasta de maní. Ahí. No quedó tan tostada, tan tostada. Hoy toca entrenar en Como. Así que van a venir a Como. Van a venir a Como. Que siempre seguro andan diciendo, a ver, este pelotudo siempre entra en la casa. No sé qué. No, hoy vamos a Como. Hoy vamos a Como. Y me parece que en Como va a guantear un boxeadorazo hoy. No viene a guantear conmigo. Quédense tranquilos. Quédense tranquilos por mi integridad física. No viene a guantear conmigo. Pero si llega a venir, me dijo Andrés que era posible que venga. Y a último momento capaz me dijo que era posible también que no venga. Pero bueno, si llega a venir, capaz que aparece un toque en el video. Andás a ver, boludo. Un retador a título mundial, ¿puede ser? ¿Un argentino retador a título mundial? ¿Quién es? Pum. Ahí ya en el comentario me dejaste quién pensá qué es. Y si sos de la gente que no entiende ni verga del boxeo, poné. No entiendo nada del boxeo, pero estoy mirando el video igual. Ahí te muestro cómo quedó el plato. Aunque no parezca, ahí abajo está la tostada con el huevito. Y la tostada con pasta de maní y mermelada de frutilla. Astetic. Tu hermana. Bueno amigos, voy a merendar. Y después sigo grabando a ver qué sale en el video. Porque bueno, estamos ahí. No sé qué va a salir. Espero que salga bueno. Amigo, mirá cómo está esto. Es una locura. Tenía que documentar esto. Bueno, ya me rendé. Sigo con los mates nomás. Ya recién programé el video del día. El que he tocado hoy. Que después lo puedo ir a ver si querés. Y ahora lo que vamos a hacer es preparar el bolso. Porque claro, ahora nos tenemos que ir a entrenar. Hay que preparar el bolso. Pero hoy es un día especial. Hoy es un día especial. ¿Por qué? Ahora vas a ver. Hoy se hace un cambio de bolso. Hoy se deja de usar este que ya pobre. Ya no quiere más. Está pidiendo cambio. Y se empieza a usar este. Este que ya lo he usado varias veces. Pero este pasa a ser formalmente. Pasa a ser el señor bolso de entrenamiento. Se fue este. Y entra este. Primero, el bolso. Le sobran. Bien. Coquilla. Huevera. Como la quieras llamar. La necesitamos. Adentro. Segunda cosa. El cabezal. Clave. ¿Cómo aguantes de cabezal, amigo? Los cletos. Claramente. También. ¿Cómo se lo aguantes? Igual, amigo, me estoy... Ya cago, boludo. Ellas están empezando a jugar un poco. Calculo que tiene... Debería entrar todo sin problema. Después. Los otros guantes. Para bolsa. Los proyectos. Que estos guantes me están resumiendo. Contando muy buenos, amigo. La verdad que... Muy cómodo. Y se la están revancando. Los proyectos. Adentro. ¿Qué me falta? Ah. Hermano. Para que no me bajen los dientes. El bucal. Producto del bucal. Claro. ¿Cuántas veces me quedo el bucal? Te voy, bro. Cagón. No querás el guante. Bueno. Vaselina. Que no uso. Pero por las dudas... Por las dudas. Y... Ah, boludo. Las vendas. Las vendas. Las vendas. Ahí tenemos el bolso bastante armado, me parece. Y vamos a llevar este para filmar. Ah, amigo. Las botas. Pero avísame. Dale, boludo. Las botas, hermano. Avísame que me estoy olvidando de las botas. Ahora sí. Bolso armado. Uy, no es cierto. ¿Sierro? No, me tiene que cerrar. Bueno, ahora lo acomodo, pero tiene que cerrar. No, me tiene que cerrar. Bueno, hoy hicimos un poquito de guante con Ari. Después de tanto tiempo, Ari el demonio Arias, boxeador profesional. Yo con Ari hacía guante hace un avance. Y mucho, mucho, mucho tiempo. Hace un montón. No, 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 no. Años, años. Ya con el boxeo perdimos la noción del tiempo, pero en ese momento no me dolían las rodillas. Me pareció. Sí, no sé, quedando casi 10 años. Ari crack. ¿Cuántas peleas amateras tenemos? Amater. Y mirá, hice kickboxing desde los 13 o los 14 hasta el 7 de noviembre de 2011. Ahí ya empecé a boxear con Fer. Bueno, de kickboxing hice como 30. Sí. Peleas y después, bueno, tengo 50 y pico de boxeo. Mirá, ¿y notaste mucha diferencia entre kickboxing y boxeo? Sí, sí, sí. No, olvidate yo. En kickboxing yo era un peleador que iba adelante. Era un tanquecito que iba ahí adelante. No sé, estaba la puerta y estaba la pared y yo pasaba por la pared y te tiraba a la pared. Sí. No, igual en el boxeo con Alvelo me tuve que armarlo otra vez, aprendí a caminar, aprendí a esquivar, aprendí a sacar los golpes de cero. Y aparte vos sos un boxeador muy pensante, o sea, no sos un boxeador que para nada vaya para adelante como loco. O sea, esto que me estás contando, el boxeo para nada, es un boxeador muy pensante, de contrabolfeo muy bien, rápido, una máquina. Bueno, sí, justamente me pongo a pensar muchas veces en una pelea me llegué a contarlo la cantidad de golpes que me sacaba el rival para yo sacarle más golpes todavía. Llegaba al rincón y le decía al profe, profe me está sacando tres manos así que le voy a sacar cuatro, cinco, cuatro. ¡No, amigo! ¡Sarpado! No, esa no la escuché nunca. Sí, estaba bueno. No, excelente. Bueno, Ari también es profe de boxeo, ya hace bastantes años que es profe de boxeo y tiene su escuela de boxeo. ¿Dónde queda tu escuela de boxeo? Soy técnico de boxeo, tengo el demonio boxing club, está en Boedo, en Massa y Estados Unidos, ahí a dos cuadras de San Juan y Boedo. Justamente este viernes cumplimos dos años. Mirá, hermoso gimnasio. No, así sí. Yo no lo conocí pero veo todo lo que veo en la foto y... No, nosotros, bueno, nosotros arrancamos en la calle dando clases así con un grupito de gente. Armamos unas estructuras de bolsas con rincos en la plaza, la gente se copaba, la gente del barrio. Y bueno, se dio la oportunidad de armar el gimnasio y empezamos a dar toda la energía ahí con ayuda de la familia. Y bueno, hoy en día cumplimos, ahora el viernes cumplimos dos años. ¿Y tienen clases durante todo el día? Tenemos clases, por suerte, durante todo el día. Qué bien. Bueno, les vamos a dejar abajo en los comentarios, vamos a dejar el Instagram así que nos lo pueden ir a seguir. Si son de por ahí o ven que quieren ganar la boxeo ahí, pum, van para la escuela del demonio que tienen buena escuela. Así que bueno, amigos, gracias por aparecer en el video, gracias por la piña también y a seguir metiéndole. Gracias, seguro. Bueno, creo que terminó saliendo un videazo porque al final tuvimos el testimonio de Ari que es un crack. Tuvimos un poquito de guanteo, tuvimos un poco de entrenamiento, así que bien ahí. ¿Cómo me salvó todo esto? Bueno, loco, al final arrancamos el video sin tener idea de lo que íbamos a hacer en el video. Y finalmente creo que terminó saliendo un videazo. Eso también quiero que quede como, no sé si mensaje del video. Sí, como mensaje del video que si tienen, si se pusieron un objetivo de algo loco, hagan. Hagan, las ideas van a ir surgiendo. A ver, a mí yo creo, todavía no tengo idea porque recién terminé de grabar todo. Mañana me pondré a editarlo y a armarlo todo. Pero creo que salió un lindo video. Y esto es por lo que también empecé este desafío que me propuse. De hacer tantos videos. Porque, loco, la creatividad yo creo que es algo que se trabaja. Que cuanto más la estimulás, mejor funciona todo. Y está bien, vos me dirás, no, bueno, pero es un video, no, ninguna locura. Bueno, loco, pero para mí es un montón. Y el exigir la cabeza constantemente, decir, che, loco, no, tenés que hacer un video. Che, loco, no, dale, dale, métele, métele. Creo que a mí me va a servir mucho para aprender y para seguir creciendo. Así que, bien ahí, que me puse a grabar. No sé qué habrá salido. Espero que les haya gustado. Yo creo que va a salir algo bueno. Así que eso. Muchísimas gracias por acompañar el cuarto día. Final del cuarto día de este reto. Dale like, suscríbete. Y nos vemos mañana. O pasado. No sé.